Sacana Yajaira Plasencia con Yair Mendoza y en un programa de la tarde confirma, sí, que se está dando una nueva oportunidad en el amor Ustedes quieren saber quién es Yair Mendoza, el ahora nuevo enamorado de Yaira El que le da sus piquitos, vamos a verlo El cantante Yair Mendoza viene causando polémica en nuestra farándula Tras haber sido ampallado varias veces con la reina del Totó, Yajaira Plasencia Conozcamos un poco más del nuevo Chape de la Yaja ¿Qué quieres si te da la cara? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Yair Mendoza, de 32 años, es un cantante peruano que se hizo algo conocido por participar en distintos programas de canto Padre de un niño de 11 años, Yair Mendoza se consideraba baladista pero en noviembre del año 2019 incursionó en la salsa incluso llegando a cantar al lado de Yajaira Plasencia Dime qué le digo a mi alma si está llena de ausencia y vacía de ti Dime cómo cuando la calma si esa es una emergencia que no quieres oír Yair Mendoza y Yajaira Plasencia fueron ampallados desde abril de este año varias veces por la hurraca pero esta vez tuvieron que salir del Perú para ponerse muy cariñositos Veamos con qué nos saldrá la Yaja y Yair Mendoza en estos días ¿Qué será? ¿Será entonces que Yajaira Plasencia, después de mucho tiempo y de besar a tantos sapos al fin encontró el amor y se dará una oportunidad junto a este muchacho? Pero bien escondidito que se lo tenía a la Yaja ¡Mesos! Hace rato, hace rato, están en pico A mí lo que me llama la atención es que recién está oficializando porque en los avances de un programa he visto que dice sí que me voy a dar la oportunidad después de que se chapó a Néstia, a Pancho Rodríguez Yo tengo chismes A Coto Hernández que nadie lo oficializaba Si te apayan en Televisión Nacional, en Punta Cana, chapando Tengo chismes Tú sabes que yo trabajo en una radio netamente salsa y los rumores ahí, tú sabes, bicho y mozo son porque también en la radio panamericana es que estos cositas, coqueteos y cuchis vienen aproximadamente entre 6 a 5 meses Claro, pero si yo recuerdo que Yair Mendoza en abril para el cumpleaños de la Yaja fue a su cumpleaños ha estado en el cumpleaños de la hermana de Yajaira, de Silvana Plasencia y siempre se les ve juntos Ahora ellos también salen a comer pizza Él la ha dejado un montón de veces en la puerta de su casa Ojo, saliendo a las 11 de la noche del departamento de Yair también es Yajaira Esa canción que sale la han grabado juntos Se la grabaron hace un tiempo también Ahora yo pregunto ¿Será que Yajaira está enamorada de Yair Mendoza? ¿O esto es un convenio donde le habrían pagado a Yajaira Plasencia para ser enamorada? Yo por primera vez debo decir algo Ojalá que sea verdad Ojalá que se estén dando una oportunidad en el amor y ojalá que no sea negocio porque también es cierto este chico Yair canta muy bonito pero, pero, lamentablemente No lo conoce ni su mamá No ha sido conocido como si lo es Yajaira Pero bueno, vamos a seguir hablando del tema pero mucho ojito a lo que tiene que decirnos en estos momentos Adriana Corzundosa quería ser mediático recordemos cuando te chapaste a Dalia Durán en el video Fue para el video Fue para el video No seas así Él quiere hacerse más conocido Piña, pues vamos a ver cuando se chapó a Dalia Bueno, ahí está cuando él la contrata a Dalia Durán para el videoclip ahí lo vemos chapando en la piscina Escúchame, ¿cuándo fue ese video? Para su parte y multiplicar Ese video ha sido más o menos en el verano cuando ya pues este Dalia estaba ya chambiando y buscando hasta por todos lados para mantener a sus hijos Ahora, ¿cuál era la historia de amor que ameritaba un chape en el video? Bueno, en la historia, bueno ahí ella, ella él necesitaba un chape con Dalia para que llame la atención para que llame la atención el videoclip y todo el mundo lo comente Ahora, yo tengo chisme Es romántico, no hay historia Compañeritos, yo tengo chisme Chisme de ese video Cuéntanos, cuéntanos Les cuento que viene un pajarito acá que no voy a decir su nombre porque no lo voy a perjudicar pero un pajarito me contó que cuando salió el video y sale Yair en esas escenas chapándose a Dalia cierto personaje que acaba de salir de la cárcel lo llamó por teléfono para reclamarle por qué estaba su mujer ahí Y corroboro, ah, porque yo también escuché que la persona cuando lo contó nos lo contó ¿Será verdad? Acá nos dijo, acá nos dijo Ah, ¿también escuchaste? Acá nos dijo, hijita Los tres escuchamos muy bien esa parte Vamos a arrancar ¿Qué tienen en común? Yajaira y Yair Mendoza aparte de compartir sus labios Y de haber viajado a sus sacanas Vamos a ver Chiquito, pling Vamos, a ver ¿Harán match? Ah, que estamos emparejando Yaira Plasencia tiene 28 años Yair Mendoza tiene 32 Ay, qué coincidencia No, ninguno Bueno, pero hay una diferencia de cuatro años No más Bueno, el color de la piel de Yajaira es trigueña y él es moreno Bueno, a él le encanta A Yajaira le encanta la piel morena Está bajando de tono porque le gustaba, bueno Jefferson Farfán que es raza negra en este caso Me la voy a llevar al Carmen a chincha en todo ¡Wow! A ver, vamos a ver otro ¿Otra? Otra comparativa A ver Yajaira Plasencia empezó su carrera como cantante en son Tentación ¿Recuerdan? Cuando Jefferson Farfán la saca de la agrupación saca también a los músicos y le pone su orquesta Músicos, orquesta todo, ¿eh? Todito hasta la jefa prensa se la llevó Yair Mendoza empezó su carrera como en un reality de canto con Eva Ayllón ¿No? Así que bueno él como que la la ha ido remando Escúchame pero escúchame no está muy alejado de la situación de Yajaira porque acuérdense que cuando Yajaira estaba en Son Tentación ellas también estuvieron en un reality de canto en un programa Sí Entonces por ahí también van Claro, pero Yajaira en realidad se hace se hace conocida primero por el tema de Churrito y Nostrosa cuando estaba en Son Tentación y ya Mediática se vuelve con Jefferson ¿Quieres saber más detalles? A ver si eran match A ver Vamos a ver A ver Yajaira es salsera no tiene hijos él es salsero también y tiene un hijo de 11 años Ay, pensé que su hijo era chiquito porque yo sabía que tenía uno pensé que el hijo tenía 2 o 3 años Ya creció pues ya creció Pensé que tenía 2 o 3 años el hijo 11 años Ay, pero yo digo Yajaira Plasencia ¿Cuánto le durará esto? porque ahora que oficializado de repente la salan por ahí Ahora se han demorado bastante porque acá están en cuchis hace rato Todo el año prácticamente Hace rato Bueno, los han empayado también han tenido que salir al fresco Ah, no, pero perdón No, no, no pero es la primera vez que ya se les ve más cariñositos más ya tipo que en pareja porque yo también imagino que después de todo lo que les ha pasado y todos con los que ha salido Yajaira como Pancho y otros personajes más Yajaira tenía que ir a la segura y para oficializar pues obviamente tenía que estar más segura de qué persona iba a oficializar Si te vas a Punta Cana con alguien es porque ya la cosa va a ser No necesariamente mi querida Daniela Ah, no Ay, yo no me voy a ir de viaje con un saliente Antes que se me vaya tengo que comentarlo Qué coincidencia que justo viajan a Punta Cana y una persona por atrás de ellos los ha seguido en todos lados Ahora llega Yajaira Plasencia a Lima con él dice que ya que están haciendo una nueva oportunidad y lo extraño que la próxima semana lanza su canción Yair Mendoza ¡Ah, otro match! Todo está fríamente cancelado Y en la imagen vemos el totó de Yajaira así en primer plazo ¡Señor Mendoza! ¡Síguete más! ¡Vamos, vamos! ¿Qué tienen en común? ¡Hombre de poca fe! ¡Hombre de poca fe! ¡Cantante y farandulera polémica a Yajaira! Suena bien así suena bien así en despectivo ¿no? farandulera polémica y Yajair Mendoza es un cantante que busca ser conocido internacionalmente por eso es que la relación la hace el legal de manera internacional ¡Ah, en Punta Cana! ¡Claro, pues claro! Oye, pero ¿quién habrá sido esa persona que ha estado grabándolo de repente el community manager de Yajair Mendoza? Subió de leve porque antes la empañaban en los parques de Miraflores y ahora se fue a Punta Cana y cuando baila la salsa oye, ¿ustedes creen que no se daba cuenta Yajaira que la estaban grabando porque esa bailada de la salsa en ese salón ahí en el hotel de Punta Cana ella clarita la sabía Yo te voy a decir algo Punta Cana es un sitio muy común donde siempre te vas a encontrar peruanos como ir a Miami ¿No se fue también a Punta Cana con Jefferson Farfán? También No, a Cuba A Cuba A Cuba En Punta Cana ella siempre ha ido por los premios G también Vamos a ver Arán Mach Yajaira Placencia y Yair Mendoza A ver Yajaira se hizo conocida por Jefferson Farfán Yaira se hizo conocido por su talento y cantaba baladas Yo creo que se hizo conocido por Yajaira Es decir Él era un invitado frecuente en muchos programas de televisión Recuerdo el año pasado cuando yo venía invitado también él venía varias veces hizo un hit con Kate Candela pero él es el que invierte parece que tiene sus buenas fichas Yo sinceramente lo he conocido a raíz de este Ampay con Yajaira Placencia ¿Sí? Donde ya venía rato así no se camina la música Pero bueno vamos a continuar